No hay registro de semejante aumento tarifario en ningún lugar del mundo. Santiago Gianotti, titular de ERCEP, dijo que la suba de los servicios y la eliminación de la tarifa social hoy se está reflejando en la factura. Se acordó con EDET la posibilidad de forma de pago para los usuarios. Representantes del Ingenio San Juan firmaron un compromiso de pago. De esta manera se reconoció parte de la deuda que tienen con los trabajadores. Asimismo, se daría una garantía para que la fábrica inicie la molienda. La Corte declaró inconstitucional el cobro de ganancias a los jubilados. Es a raíz del caso de una mujer entrerriana que inició una acción judicial contra la AFIP en 2015. Se estima que hay cerca de 300.000 pasivos que hoy sufren descuentos de ese tributo todos los meses. AFIP en 2015.